Es que se fue al baño porque no podía más Lo hizo por ahí Por una pierna No, ya ya le mandaron Ya le hicimos Yo también Yo para Para no Pero lo bueno fue que no la dieron ¿Para no? ¿Habla de ese? ¿Para no? ¿Para que no? ¿Para no? Sí ¡Shh! 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 ¡Hasta de la noche! ¡Es un aim!